Gracias a Dios, que no creo en nada, me te cago culpa en mi... ¿Esto es la cocinera? ¿Eso no es la cocinera, Silverio? Sí. Bueno, ¿cómo te llamas, cocinera? Chabela. ¿Tienes experiencia cocinera? Sí, ganas. Más ganas que experiencia. No. No, trabajé en diferentes restaurantes y sé hacer de todo. Mi especialidad es la comida andaluza. ¿Sí? Decirle, Silverio. Sí, buenísima. Buena, buenísima, bueno, demostrarlo. Bueno, entonces si querés que lo demuestre, decime dónde está la cocina. Permiso. Discúlpame. Sí. Pero no me dijiste cuál es tu nombre, dueño. No, te lo dijo, Silverio. No, no me lo dijo. Amador. Amador. Amador Heredia. Bueno, cualquier cosa que necesite, estoy en la cocina. Permiso. Agarró como un hambre, ¿no? Así como, viste, cuando... Yo podré estar acá. Callate. ¿Cómo que ya estoy acá? ¿Qué voy a hacer? Por favor, hacerme la gamba. Necesito el trabajo. Aparte, si el destino me trajo hasta los Heredia, por algo es. Siempre estuve escuchando a ellos. Y quiero saber qué pasó. Bueno, ¿y por qué? No, 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 pero tres. ¿Por qué saberlo? ¿Cómo? ¿Cómo que no? Soy la hija. ¿Y qué tiene? Quiero saber qué pasó entre ellos y mi mamá, por favor. Y no, 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 no. Mirá, hacerme un favor. Inventá cualquier excusa y te mandás a mudar acá. ¿Por qué? ¿Una excusa? ¿Estás loco? Ahora, ¿sabés qué? Tengo un desafío por delante. Porque le voy a demostrar a este imbécil de porquería. Porque me trató muy mal. Sí, porque soy un imbécil y no me lo puedo negar. Que soy una cocina de verdad. Se acabó. A ver, la señorita que sabe de cocina gitana. Se hace muy bien el guiso prenda que me enseñó mi mamá. ¿Te parece poco? No, no, no. Ah, bueno. ¿Qué? Mejor se me te busca en la panadería. Ah, ok. Bueno, pensalo, de verdad, Isabel. No, está, anda tranquilo que te están buscando. Yo estoy bien. ¿Así que vos también sos media gitana? Sí. ¿Y vos? Yo también. ¿Sí? ¿Por parte de padre o de madre? No, por parte de la vida, en realidad. Desde los 15 años que estoy con los heredias. Así que, como gitano, respiro gitano, vivo gitano. Che, me queda bien, ¿no? A ver. Nos llegamos a inauguración, Walter. ¡Va! ¿Cuándo abren? En dos días, si llegamos. ¿Ah, sí? Bueno, entonces voy a necesitar cucharas de madera y un juego de coladores de acero inoxidable. Acá las órdenes las doy yo. ¿Quién te enseñó a hacer comida gitana? Una tía. ¿Y cómo se te ocurrió abrir este lugar? Las preguntas las hago yo, al que hacemos un vaso. ¡Ay, mierda! Trae, trae, trae. Bueno, pará. Trae de acá. Pará, ¿por qué empezás siempre? Bueno. ¿Qué? Las preguntas las hago yo. Bueno, sí. Pero me canso que hagas siempre las preguntas vos. ¿Ves tu parte gitana? Sí, ¿cómo adivinaste? ¿Y qué más tenés gitana? ¿Eh? ¿Qué más? Éxito en los negocios. Ah, qué bien. ¿Son los negocios? ¿Querés saber sobre el amor? Bien. ¿Estás segura? Por supuesto. Acá el amor queda atrapado por una encrucijada. ¿Y cómo es eso? Hay un camino que se corta por el otro. Nada bueno. ¿Y tiene salida? No sé. ¿No? Pero esta encrucijada no es nada buena. Todo esto es una locura. Nos va a dividir. Somos una familia, Amador. Me echó a Amparo. ¿Qué quieres que haga? Pero porque estaba furiosa y no sabía lo que hacía. Vos tenés que pensar que todo esto le ha costado tanto. A mí también me cuesta. No me pongan piedras en el camino. Necesito a que me ayude. Pero estás terco y cabezadura. Y vos no sos así. Te parecés a él. Amador. No dejes que todo termine con una pelea porque después pasa el tiempo y empeora las cosas. Mi amor lindo, vos tenés que venir a casa y hablar con él. Amparo, voy a ir a casa porque es mi casa, pero no para hablar con él. Ay, pero chico. Permiso. Hola. La cocinera me mandó el guiso para que lo apruebes o lo desapruebes. Esta cocinera tiene unos sabores, ¿no? Un par de sabores tiene. Amor, te resulta familiar. Ay, Amador, por favor. Ven acá. Eh, ahí. Eh, eh, eh. Se parece al tuyo. ¿Y? ¿Se aprueba mi guiso pringado o no? Eso lo decide la señora de la casa que cocina como los dioses. Amparo, mi cuñada, Chabela. Mucho gusto. Bien. ¿Chabela? Sí. ¿Chabela que viene de Isabel? No, Chabela, sí solo. ¿Y quién te dio la receta? Una prima de una amiga. ¿Me gustó? Buenísimo. ¿Sí? Ay, bueno, me alegro. Tomatito, ¿no me querés acompañar a la cocina? Así te doy un plato para vos. Sí. Dejas... Bueno, permiso. Perdón. ¿Quién es? Amiga de Silverio. Amiga de Silverio. Sí. ¿Es gitana? Medio. No la tomes. Competencia. Competencia, Amor. Hay algo en esa chica que no me gusta. No la tomes, Amor. Cocina bien. ¿Por qué? No, 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 cocina bien, pero no te vuelvas a equivocar. Y escuchá lo que te digo. Esa chica no puede estar acá. No te entiendo. Basta. No te entiendo, claro. No tiene que estar acá. Ven, sé lo que te dije. Y deshacete de esa chica. Ya. Ah, mi tía favorita. ¿Quién es esa chica? ¿Qué chica? Esa chica, la cocinera del Tablao. ¿Quién es? Ah, es una amiga. No. ¿Quién es? No, es la hija de una amiga mía, divina. No me andas más. Acaba de cocinar un guiso pringá con la receta de la abuela. Y en este mundo solamente hay dos personas vivas que la conocen. Yo y ella. ¿Es la hija? Contéstame, ¿la hija de Alba? Sí. Sácala de ahí. Inmediatamente. No, pero yo la sabía. Sácala. Jala, 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 jala. Vas arriba de la bulería. Eso. Vas arriba de la bulería. Cuidado. ¿Qué se saca todavía? Estoy buscando un trapo para limpiar el aceite de la cocina, pero lo único que encuentro es mugre y tomate... Pero mañana lo limpias. Sí, pero mañana también voy a necesitar un trapo. ¿No sabés dónde hay uno? Pues mañana te compro uno. Si querés que me vaya, me voy a decir deuda. ¿Por qué me jugás todo el tiempo? ¿Por qué me provocaste todo el tiempo? Que me tratás mal todo el tiempo, reconozco. Soy así, soy así. Bueno, no sé, como son ni me interesa. Me gustaría que me saques una duda antes. Te saco lo que quieras. ¿Estoy contratada, sí o no? ¿Eh? ¿Vos qué pensás? ¿Por qué me jugás todo el tiempo? Porque te encanta jugar. No me gusta jugar. Te encanta jugar. No me gusta regalar flores, eso sí. Estás contratada. Gracias. Ahora andate. No, primero me voy a lavar unos platos si no te molesta. Después sí me voy. No, primero me voy a lavar. Ya que tengo, me ha quitado y cerado. ¡Venga! ¡Vamos! ¡Ambanda! ¡Sí, sí, sí! ¡Ambanda! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ambanda! ¡Vamos! ¡Hola! Hola, papá. ¿Dónde estás? ¿Estás bien? Sí, estoy bien. No te preocupes. ¡Humberto! ¡Humberto! ¡Decime ya dónde estás! ¡Te fuiste del país! ¡Habla! ¡Habla, por favor! Decime una cosa, papá. Es verdad que estos tipos son gitanos. Sí. Yo... Escúchame. Me voy a esconder unos días hasta que junte toda la plata. Yo les voy a pagar. Vos cuidá a tu madre. Hoy estuvieron ahí. No quiero que les pase nada. Sí, está bien. Decime, ¿dónde estás en un hotel? No. En lo de un amigo. ¿En lo de Juan? Sí. Estoy en el taller del Juan. No se lo dejes a nadie, por favor. Y menos a tu madre. ¿Te puedo ayudar en algo, papá? No, no, no. No. Vos cuidate, vos cuidala a ella. Y no te preocupes. Yo voy a arreglar todo, ¿eh? Te tengo que cortar. ¿Vas a volver a llamar? Sí, mi amor. Un beso. ¿Está en lo de Juan? No. No, pero me dijo que te quedes tranquila, que está... que está bien. Está bien. Lo único que te... que tenés que hacer es ponerte a pensar de dónde podemos sacar la plata, ¿sí? A ver si se te ocurre algo, mamá. Y podemos robar un banco. ¡Gracias a Dios que no creo en nada! ¡Me recuerdo culpa en mi vida!